¿Qué viene hoy? Un pesado viene, que me ha mandado no sé cuántos whatsapps cambiándome el lugar de recogida, como si fuera un ministro. ¿Y por qué estamos para eso? Porque estamos esperando a otra persona. Y luego viene un señor gordito, informático, que parece muy majo. Pues ese gordito nada. Eso no es. Tú no eres Carlos. Sí, bueno, digamos que sí, ¿verdad? Bueno, vámonos, ¿no? ¿Qué más haces? ¿Yo? Sí. ¿Ven a llegar contigo? No seas borde, Julia. Solamente te estoy diciendo que no está mal de vez en cuando ser espontáneo. ¿Yo soy espontáneo? 13, 45. Ser espontáneo. ¿Haces eso? Estás insoportable desde que hemos salido. Tú y yo hacemos este trayecto juntos porque a los dos nos conviene. Y punto. Pero yo quería decir, había algo más. ¿Tienes miedo, Julián? Suelta toda esa rabia que tiene dentro. ¡Qué rabia! Qué mal ahora se me ocurrió meterlo en mi coche. Nos estamos yendo. Parece que vas en serio. Claro que voy en serio. ¡Mierda, mierda, mierda! La maleta, por favor. Otra. ¡Media! ¡Sí! ¿Qué pasa? La maleta. Ya lo tienes. ¡No! ¡No! ¡No se me ha metido una hostia! ¡No! ¡Ahora! ¡No parece suficientemente espontáneo! ¿Interrumpo? Pues un poco sí. ¡No! 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 Gracias por ver el video.